Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a colorear con Copic. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos un día más al canal. Hoy he sacado mis rotuladores Copic a pasear y he pensado, ¿por qué no? Pues voy a grabar un vídeo ya que estoy coloreando con ellos por si a alguien le interesa aprender un poco sobre los Copic. Vaya por delante que yo no soy ninguna experta en el mundillo Copic, simplemente soy una aficionada que, bueno, pues he ido aprendiendo buscando cosas en internet. No he hecho ningún curso de Copic, simplemente soy autodidacta. Viendo cosas por la red, tutoriales y demás, pues he ido aprendiendo todo lo que sé. Entonces, bueno, vaya por delante que no soy ninguna experta. Pero bueno, mi intención con este vídeo es que no hace falta ser expertos en la materia para pasar un buen rato coloreando y aprender cosas nuevas. Entonces, para empezar, bueno, os voy a hablar un poco del papel, los dibujos, los diferentes dibujos que podemos estampar, y de las tintas y los rotuladores que necesitamos para según qué forma de hacer el dibujo. Entonces, lo más importante para pintar con Copic es utilizar un papel de buena calidad, ¿vale? Un papel que sea específico para diseño gráfico e ilustración. Estos rotuladores se utilizan sobre todo en ilustración, para el mundo manga y la ilustración de cómic y cosas así. Y es importante utilizar un buen papel para obtener un resultado óptimo. Los dibujos que podemos hacer, que podemos colorear, pues lo que se nos ocurra. Cualquier ilustración, cualquier dibujo, cualquier sello estampado. Pero, mirad, estos de aquí, que ya tengo coloreados, yo los he calcado. Me busqué en internet unos dibujos que me gustaban, los imprimí y de esa impresión, pues en la ventana, poniendo el papel y el dibujo uno encima de otro, al estilo tradicional, los calqué. ¿Vale? Estos, luego hay que repasarlos, los dibujos que nosotros hagamos a mano, yo los hago con lápiz y luego los repaso. Para repasarlos hay que utilizar un boli tipo de estos, el Micron de Sakura. Es decir, un rotulador que tenga tinta permanente, ¿vale? Para que no se nos vaya a la hora de poner el rotulador. Estos de aquí, esto es un sello, ¿vale? Un sello que tengo por aquí, que está estampado. Si lo que vamos a hacer es estampar sellos para colorearlos con los Copic, tenemos que utilizar la tinta Versafine, ¿vale? Que es la que nos va a ir bien con rotuladores de alcohol. Este dibujo también lo calqué, lo saqué de internet, lo imprimí y en la ventana, copiándolo, calcándolo, tal cual. Luego estas flores de aquí, estas las dibujé yo. Yo tengo estos dos libros. Estos dos libros de aquí, los Botanical Drawing, Line Drawing. Uno, este es más de cactus y suculentas. Y mirad, vienen para hacer los dibujos paso a paso. Paso uno, qué partes hay que ir añadiendo hasta tener el dibujo final. Y este otro de aquí, que es más de hojas y flores. También tiene algún cactus y alguna suculenta, pero sobre todo se centra más en flores y hojas. Y estas dos flores de aquí, las dibujé de este libro. A ver si la encuentro. Mirad, esta de aquí, es esta. Y esta otra, esta. ¿Veis? Y esa de ahí es esta. Entonces, estos, este tipo de libros también son un buen recurso. Pues para hacer vuestros propios dibujos, para practicar y luego también para practicar a colorear. Bueno, pues voy a colorear con vosotros ahora este ratoncito de aquí, que va tirando de un carro con las flores. Voy a acercar la cámara y os voy a ir explicando un poco qué pasos hay que seguir para colorear con los Copic. Hace un tiempo, en el blog de Milby, publiqué una entrada hablándonos del tema Copic. De los papeles, de los colores, cómo se hacen los degradados, cómo va la numeración de los Copic. Dejé un post, una entrada, con bastante teoría, en el que queda bastante claro el tema este de los Copic. Por si queréis echarle un vistazo, porque aquí ahora no me voy a parar en explicar tanta teoría. Simplemente quiero que sea un poco más práctico y veáis cómo lo coloreo. Bueno, pues vamos a empezar. Lo voy a cortar. Voy a dejar el papel más pequeño para que me sea más cómodo. Vale, pues para empezar, a ver, aquí lo veis bien. Voy a empezar coloreando el ratón. Y yo lo quiero colorear en tonos grises. Los tonos grises que yo tengo son los fríos. Vale, el C0, el C03 y el C07. Vale, los grises pueden ser fríos o calientes en mi clase. Yo tengo los fríos. En el post que os digo de que dejé el Milby, le explico también esto. Entonces, para empezar a colorear, necesitamos, pues eso, tres colores, mínimo dos de la misma gama. Entonces, empezamos coloreando siempre con el más clarito, con el de menos número. En mi caso, es el C0. Y voy a empezar a darle toda una capa a todo el ratón. Veis que este es muy clarito, que apenas sí se nota. No sé si en cámara, si lo estáis viendo un poco. Vale, para pintar con estos rotuladores, hay que tener paciencia y hay que hacerlo lento. Vale, hay que hacerlo despacio. Y yo le doy otra capa, para unificar bien todos los tonos. Y ahora, con el siguiente número, que sería el C3, en mi caso el C3, le voy a ir haciendo las sombras. Para hacerle las sombras, con el rotulador simplemente, por donde yo crea que van las sombras, si nos imaginamos que la luz le da desde aquí, pues las sombras las tendrá en esta parte. Entonces, con la punta fina del rotulador, lo que vamos a hacer es este movimiento. ¿Veis? Apretar y soltar. Que no se nos quede el final marcado del rotulador. Así. Que se quede como al final un poco difuminado. Pues le vamos a dar por donde estaría más oscuro. Por esta parte de la oreja, que también se queda detrás, también estaría más oscura. Vale. Y yo lo voy a dejar así. No le voy a dar del más oscuro, porque creo que va a quedar demasiado oscuro. Entonces ahora, otra vez con el más claro, le voy a pasar por todo, para difuminar y que este color más oscuro se quede integrado. Esto lo podéis hacer con el rotulador este más claro o con este rotulador, el cero, que es el blender, ¿vale? Que es el que sirve para mezclar los colores. Yo suelo hacerlo con el más claro de la gama que estoy utilizando, pero también se puede hacer con el blender. Le voy a poner un poquito de colorete con el R20. Y se lo vuelvo a difuminar. Ay, que parece que la oreja esa me ha quedado un poco... Y así, ahí tendríamos el ratón. Ahora voy a hacer lo mismo con el carro. Y para el carro voy a utilizar los tonos marrones. Voy a utilizar el E53, el E57 y el E59. Y hago lo mismo con el más claro de todos, que en mi caso es el E53. Le doy una primera capa a todo el carro. Y ahora, donde van las marcas de la madera, con el E57, le voy a pasar por encima a la línea, le voy a pasar los puntos, esto es como si fuesen los remaches del carro. Y por aquí le voy a hacer un poco de sombra. Y ahora, con el más claro otra vez... Lo vuelvo a difuminar. Y la rueda se la voy a pintar con un gris, porque negro no tengo. Con el gris más oscuro que tengo, que es el C7. Le voy a pintar la rueda. Me estoy dando cuenta que le he dejado el rabito sin colorear al ratón. Voy a pintar ahora las macetas. Y para pintar las macetas voy a utilizar... Estos tonos rosas, el R32 y el R35. Voy a pintar una de este color. Igual, con el primer color, le paso una primera capa... A toda la maceta. Y ahora no sé si hacerselas de este... Lo que se va a hacer con este, con el R85. ¿Vale? En este lado de aquí... Le voy a hacer la sombra. Y ahora con el R32, que es el primero que habíamos pintado... Lo vuelvo... A pasar por todo... Y lo difumino. Mirad ahí cómo se queda difuminado y la sombra se queda integrada en la otra parte. Voy a pintar esta otra maceta y esta la voy a pintar... En un turquesa. Con el R10... Perdón, con el GB10... Y el GB13. Con estos dos. Vamos con el primero, con el más claro, con el GB10... Una primera capa. Y con el siguiente tono... Y con el siguiente tono... La espirad. Si quisierais meterle un tono más oscuro... Con el GB15, que sería el siguiente... Pues le haríamos... Encima de esta sombra que le hemos hecho, otra un poquito más pequeña. Para que se viese más el degradado. Y... Con el más claro otra vez... Difuminamos... Para integrar toda la sombra. Mirad. ¿Veis cómo quedaría así? Esto ya os digo que es práctica. No os va a salir a la primera. Ahí os estoy dando cuenta que falta... El centro de esta flor. Vale. Estas flores de aquí... Las voy a pintar... De amarillo. Voy a utilizar los tres amarillos que tengo. Voy a empezar pintando por el claro. Del centro hacia afuera. Porque como estas flores no están cerradas... Para que salga un poco el color hacia afuera. Entonces del centro hacia afuera... Voy haciendo los toquecitos. Con el siguiente... Con el siguiente... Que sería el Y02... Este es el Y00... Y este el 02. Hago lo mismo... Pero no llegando hasta el final. No llego hasta el final. Para que se vaya quedando un tono sobre el otro. Y con el más oscuro... Pues hago lo mismo. Con el Y08... Hago lo mismo... Solo en el centro. Y con el más claro... Voy a hacerlo ahora con el blender... Para que veáis que el efecto... Es el mismo. Con este... Mezclaría todos los tonos. Mirad... Como quedarían las flores amarillas. Y esto de aquí... Que serían los tallos... Los voy a hacer... En color marrón... Pues con el E53. Igual como están... Así un poco... Borrosos... Los voy a hacer todos a la vez. Con el E53... Y le voy a dar un poco de sombra... Con el E... 57. Que sería el siguiente. Sin apretar mucho. Y ahora con el E59... Pues un poquito más abajo... Lo oscurezco más. Y otra vez... Con el más claro... Difumino... Y integro todo. Y ahora voy a pintar estas... Las voy a pintar... De rosa. Las voy a pintar de rosa. Las voy a pintar con los rosas... Claritos que tengo. Las voy a pintar con estos dos. Con el R20... Y con el R81. El R20... Que es el más clarito... Lo pongo... Una primera base... Lo pongo de base... En todas las flores... Un poquito menos... Muchas gracias. Y en todas partes. Y a una vez... Un plazo... Un plazo... Y ahora con este que es un poco más oscuro, con el R81, le voy a dar en el centro, del centro hacia afuera, para que se oscurezca. Y le voy a dar un poco más oscuro con el R35. Y con el R20, otra vez, lo paso por encima y unifico los tres tonos. ¿Veis? Y para pintar los tallos voy a hacer lo mismo que he hecho con las flores amarillas. Y ahora con el E53. Y ahora con el E57, la parte de abajo, le doy un poquito más oscuro. Y con el E59, un pelín más. Y con el más claro, vuelvo a unificar. Vale, me faltarían las hojas de estas flores, que se las voy a pintar en un tono turquesa. Con el BBG15. Y así quedaría nuestro ratoncito. Terminado. Como veis, esto es práctica. Es siempre utilizar los rotuladores de la misma manera, del más claro e ir subiendo la tonalidad para ir haciendo las sombras. Y así nos quedaría. Mirad, os voy a enseñar este, que fijad que estas sombras no están bien hechas, porque me quedó todo el borde muy marcado. Sin embargo, si os fijáis en este conejito o en este otro gatito, pues ya me quedaron un poco mejor. Esto es cuestión de práctica. La primera vez que lo haces, pues no te queda bien, pero es cuestión de seguir intentando y seguir practicando. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y os animéis a ponerlo en práctica. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.